Ya está llegando la noche Y yo ya tengo ganas de salir contigo A donde tú quieras yo te llevaré Porque esta es una noche de un placer Baby me matas cuando me bailas Pégate mamá, sigue perreando para mí Baby me matas cuando me bailas Pégate mamá, sigue perreando para mí Mami, me encanta seguir soltera Aquí en la nea coquetando y tú como una fiera Pero no te preocupes mi nena que esta noche solo hay candela Yo me acerco un poco más, tú me mueves allá atrás Dame la oportunidad de azotarte una vez más Yo me acerco un poco más, tú me mueves allá atrás Dame la oportunidad de azotarte una vez más Baby me matas cuando me bailas Pégate mamá, sigue perreando para mí Baby me matas cuando me bailas Pégate mamá, sigue perreando para mí Oye mami, tú me tienes bien enchilado Me tienes bien atrapado Eres mi baby Yo te quiero aquí a mi lado Si no está yo estoy descontrolado Y tú lo sabes Ya está llegando la noche Y yo ya tengo ganas de salir contigo A donde tú quieras yo te llevaré Porque esta es una noche de placer Baby me matas cuando me bailas Pégate mamá, sigue perreando para mí Baby me matas cuando me bailas Pégate mamá, sigue perreando para mí Tiego Cardona Scalatrono en the beat